Voy con Paloma, pues prácticamente a despedirme ya de ella, pero tenía un tema entre manos. Paloma, ¿a dónde andas ahora? Cuéntame. Bueno, Alfredo, pues como te he dicho antes, me he venido por último al Bar Vintage 54 porque se está haciendo la ruta de la tapa vegana y no hemos venido aquí porque también participa en esta ruta de la tapa. Nos lo va a explicar todo Yolanda Granados, presidenta de la Asociación Vegana de Almería. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paloma. Cuéntame esto de la ruta de la tapa. Bueno, es una ruta nacional de la tapa vegana simultánea en 25 ciudades de toda España. Y bueno, desde el día 1 de noviembre, que fue ayer, coincidiendo con el Día Mundial del Veganismo, hasta el próximo domingo, día 6, tendremos en Almería, como en otras tantas ciudades de toda España, una ruta por distintos locales, bares, con tapas 100% vegetales. Bueno, aquí en Almería, ¿en qué bares lo podemos ver? Pues concretamente son 9, este en el que estamos, Pintas 54, La Balsa, que está en Huercal de Almería, tenemos también el Café Gastrobar de Classic Jazz, tenemos Takra, que es un hindú, que es el antiguo candil, también el bar Mar Robles, también tenemos... a ver, que no se me pase ninguno, por favor. De todas formas lo tenemos aquí en el cartelito. Vamos a verlo... no, en este cartelito tenemos las ciudades, ¿no? Todas estas ciudades son las que participan. Sí, todas estas ciudades, que son 25, son las que participan. Ah, bueno, la croquetería La Mala, y yo creo que ya estaría, más o menos, sí, sí. Si se nos olvida alguno, pues que lo busquen, Ruta de la Tapa Vegana, y que lo tengan en cuenta y vengan a disfrutar de estas tapitas, ¿no? Claro que sí. Organizas tú, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy la organizadora en Almería, y también he participado en la organización de Málaga. Málaga, ¿qué tal? En Málaga, muy bien, también otras siete establecimientos, la mayoría allí, bueno, son veganos 100%, y fenomenal. También va a haber ruta, o hay ruta en Granada, Murcia, Alicante, por supuesto Madrid-Barcelona, y Sevilla, bueno, es estupendo que participen tantas ciudades. ¿Y es la primera vez que se hace esto? A nivel nacional, sí. Nosotros en 2018, ya en Almería, participando también Vintas 54 y muchos otros, organizamos la ruta gastro-vegetal, pero fue solamente en nuestra ciudad, tuvo también mucho éxito y estuvo muy bien. Pero a nivel nacional, que participen simultáneamente en muchas ciudades, es la primera vez. ¿Con qué objetivo se hace? Pues mira, esto lo organiza la Unión Vegetariana Española, y el objetivo, sobre todo, sobre todo, es dar a conocer la comida 100% vegetal, para que vean que es súper rica y no tiene nada que envidiar de otro tipo de comida. Genial, pues muchas gracias Yolanda. Nos vamos a ir con la cocinera, que nos explique estos platitos. Vente por aquí conmigo. Cuéntame, ¿qué habéis hecho de tapitas veganas? Bueno, pues buenas tardes, empezando por buenas tardes, pues aquí tenemos seitan, altica masala, con una elaboración de proteína de soja, texturizada, y nosotros le ponemos una salsica, un poco hindú, para que salga un poquito de lo normal, porque al final lo vegano es verduras, semillas y hay que darle sabor. Parece carne, ¿eh? Sí, y la gente lo confunde. Luego tenemos la lasaña vegetal, que claro, como a todo el mundo le gusta la lasaña, pues hay que hacer una boloñesa, que no lleve tampoco nada. La bechamel está hecha con bebida de soja, y es totalmente vegetal. Luego tenemos la quesadilla con queso vegano también, a base de aceite de coco, y almitón de maíz. Y luego tenemos nuestras especialidades, que son las hamburguesas, en este caso es de calabací, y pues se intenta dar... Otro enfoque. Claro, que no tiene que ser huevos, carne y todo saturado, ¿no? Entonces, a partir de... es 100% vegetal. Y esto, ¿esto qué es? Eso es, un adorno que yo le he puesto. ¿Pero es comestible? Claro, es con el tomate. Ah, es tomate. Y lo otro es con zanahoria. Ah, vale, vale, no sabía, o sea, tiene un color estupendo. O sea, para el contraste. Claro, claro. Porque la bebida entra por los ojos antes. Sí, sí, la presentación preciosa también. Muchas gracias. Pues, oye, tiene una pinta muy apetecible. Me he quedado flipando con esto, ¿eh? Qué rico, eso es maravilloso. Además, estilo hindú, me encanta. ¿Nos podemos poner las botas ahora? Nos podemos poner las botas. Venga. Alfredo, lo siento, te estaré dando, pues, muchísima envidia. Yo lo sé, porque vengo a estas cositas y tú estás allí y no puedes. Pero bueno, yo te propongo que un día nos cambiemos los roles y yo me vaya para allá. Y tú te vengas aquí a tapitas, a panaderías, a cositas ricas. Nos vemos en un momentito, ¿vale? Te lo compro. Te lo compro. Gracias, Paloma. Muchísimas gracias. Vete a descansar.